¡Señores, yo soy de la banda, de todo el rato de talón! ¡Hacaba a toda la casa, y a toda la banda colgó! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Por más que los hay en el sitio, no podré jugar! ¡Oh! ¡Señores, yo soy de la banda, de todo el rato de talón! ¡Hacaba a toda la casa, y a toda la banda colgó! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la llorona de la boca, y a toda la banda colgó! ¡Señores, yo soy de la banda, de todo el rato de talón! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Como la banda más loca, y la llorona de la boca! ¡Gracias! 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 ¡Aquí cabrón! ¡La cuba ro! ¡Que crea vida por esos colores! ¡Eso yo! ¡Porque no quiere rojo, tampoco lo quiero! ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!